Cómo cambias de discurso, cómo cambias de discurso, cómo cambias... Ahí te quería agarrar, ya te agarré, el gato encerrado. Te dejo hablar, te dejo hablar, te dejo hablar para... En tu programa de la tarde le pegas a Mosquera o no. Sí, ya, y ahora sí es bueno que es la noche. O sea, de la una de la tarde a las siete cambia, Mosquera en seis horas sí se convierte en un buen entrenador. Ya, entonces digan que es malo, como lo dicen en la tarde. No, es que yo no voy a decir lo que tú quieres que yo diga. Es que es lo que dices en tu programa de la tarde. Te voy a explicar lo que digo. Cuando vos ahí te carajeás, ahí dices que Mosquera es bueno, que es malo. Te voy a explicar y te voy a recordar. A ver.